a una persona que estaba acompañando a su mamá mientras ella vendía en las calles y ahora, lamentablemente, él se encuentra en estado de coma. Necesita mucha ayuda. Vamos a conocer la historia, por favor, y le pedimos que también usted pueda colaborar. Yo a mi hijo le extraño, mi hijo está, está de coma, está. El taxi estaba borracho ese rato, estaba viniendo de cumpleaños. Hoy conoceremos la historia de Lindbergh, un chico de tan solo 15 años quien se encuentra detrás de esta puerta en el hospital de clínicas. Su mamá, doña Emiliana, vendía en las calles, pero un día, mientras Lindbergh hacía sus tareas, el auto le atropelló y ahora, él se encuentra en coma. Mi hijo ayudaba, me callambulábamos. Yo me vendía papel híjido en la calle, mi hijo me ayudaba, ahora está en hospital. Dale, ayúdeme, por favor, me atropea el auto. Esto ha ocurrido el año pasado, en octubre del 2021. Emiliana se encontraba trabajando de manera ambulatoria con su hijo cuando pasó el accidente. La imprudencia del conductor y de su acompañante, que al parecer es la esposa, han agarrado al niño, lo han subido a su mismo taxi con la compañía de Emiliana, que en ese momento estaba totalmente aturdida y no sabía qué hacer viendo a su hijo así casi muerto. No le querían mostrar la tomografía hasta que ella pueda firmar una carta de desistimiento. Esto para que no incurra en problemas legales, en denuncias. Gracias a Dios, Emiliana no firmó, pero lamentablemente no le mostraron la tomografía. Mira, aquí podemos ver todos los gastos que Emiliana hace día a día. Esta factura, por ejemplo, es de 655. Sin embargo, cada día nos aumentan una ampolla más, una sonda más. Ya se ha operado su cabeza cuatro veces, su cabeza está, su cerebro todo movido como carne y molida está. Por favor, pido justicia, amigos. Está muriendo. Inicialmente se necesitan más de 3 mil bolivianos para una válvula de drenaje. Pero todos juntos y con su ayuda podemos hacer una diferencia. Uno siente mucha impotencia al conocer este tipo de casos. ¿Cómo es posible que un niño que estaba ayudando a su mamá, que estaba junto a ella, que estaba haciendo sus tareas, haya sido víctima de este conductor irresponsable? Porque el conductor tuvo la culpa. Lo arrolló. Y ahora este pequeñito se debate entre la vida y la muerte. Pero, ¿sabe? Necesitamos mucha ayuda. Y es por eso que le queremos pedir a usted su colaboración. 600 bolivianos por día aproximadamente gasta esta mamá, que está desesperada. No importa. Lo más importante, dice ella, es salvarle la vida a mi hijo, a Limber. Hay desesperación, claro. Impotencia. Estamos con Claudio en este momento para hablar acerca de este caso. Claudio, ¿qué más se necesita, por favor? Vale, se necesita mucho dinero. La señora gasta cada día más de 500 a 600 bolivianos. Y nosotros vamos a estar contando su historia porque vinimos a este lugar donde ella vendía. Estamos viendo, es este puesto donde ella vendía papel higiénico. Un lugar donde no existen semáforos, donde muchas veces las aceras se ven ocupadas por los comerciantes. Y efectivamente, hay conductores imprudentes quienes a mucha velocidad no se dan cuenta de quién tienen delante. En ese caso, pues, su hijo fue arrollado. Y ella está muy triste. Necesita mucha ayuda. Vamos a estar contando más adelante todo eso e ir al lugar donde pasó todo. Se van a sorprender que es, al conocer qué es lo que estaba haciendo Limber en ese momento. ¿Por qué se encontraba en ese lugar? Y realmente, eso a partir del corazón, yo les adelanto. La mamá de Limber está muy afligida, como le decíamos. Mira, estas son las imágenes. Así ha quedado él. Después de llevar una vida normal, su único error fue acompañar a su mamá y hacer sus tareas. La irresponsabilidad del conductor realmente es deplorable. En estado de ebriedad y provocó esta tragedia. Y no es el único. Siempre ocurre este tipo de situaciones. Y los conductores responsables, en muchos casos, se dan a la fuga. Y no pagan por lo que hicieron. Vamos a estar ampliando este caso y pidiéndole a usted su ayuda. Vamos a hablar acerca del caso de Limber. Este pequeñito que lamentablemente sufrió este accidente por un conductor irresponsable. Limber está en coma y necesita nuestra ayuda. Claudio está con la mamá. Claudio está con la mamá de Limber y queremos hablar con ella para saber qué es lo que se necesita. ¿Qué pide además a las autoridades? ¿Qué se está haciendo en su caso? Claudio. Estamos con la señora Emiliana. Estamos justo donde ella vendía. La ayuda ya está llegando, Bania. Y eso es algo que quiero felicitar, quiero agradecer a toda la gente. Hace un momento vino una persona, me dijo que de manera anónima no la mencionemos y le demos a la señora esto igual. Ya está llegando la ayuda, pero aún falta más, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Mi joven periodista. Y ahora válvula. Lo que necesito. Por favor, ayúdeme. ¿Cuánto cuesta la válvula? Válvula cuesta 3200 bolivianos. Bania, y estamos en el lugar, porque vamos a retirarlo, donde Limber hacía sus tareas. Es en este puesto, ¿verdad? Cuéntenme. En el puesto hacía su tarillita, yo vendía, mi hijo me ayudaba. Hay una señora muy buena, señora, me ha prestado para que no andemos allá, aquí ambulábamos su tarillita, en todo lugar hacía. Entonces la señora me ha prestado este puesto, ya por tu hijo ya, que se siente que haga su tarillita aquí arriba, que se siente me ha prestado. La señora, ay, yo vendía, ay, me ayudaba mi hijo. Vendíamos cuando un día estaba... Es aquí donde ocurrió, ¿verdad? Y aquí atrás, donde los mueblos, vecino Ochoa, me han venido a avisarme una tarde, 10 de la noche, que un ratito se ha movido mi hijo, estaba paradita, donde vendiendo, así también vendía dulcecitas, él se vendía para su recreo. Cuando había ido un poco más abajo a vender, había avanzado. Cuando los vecinos de Ochoa, las señoras me han venido a avisar de los puestos que me habían conocido, y me han venido a avisar, a tu hijo le ha atropiado auto. Y hoy he dicho, ahorita estoy viendo, ahí sí, tome a mi hijo, le he dicho, no creo que sea mi hijo. Cuando ya este, cuando ya he ido, lo dejo nomás, cuando me han llevado a las señoras, y corriendo he ido a ver a mi hijo, cuando había botado mi hijo ahí, estaba, no despertaba, estaba botado seco, la habían echado con agua para que le accione. Está allá, ¿verdad? Vamos a ir, Vania, en este momento al lugar, y vamos a mostrar que en estas calles no hay semáforos, y es muy complicado pasar por eso, agárrese de mi mano, señora. Y ese es un problema, muchas veces las personas aquí tienen que subir al vuelo, como estamos viendo, a las distintas movilidades, la mayoría está caminando por estas calles, no por la acera, sino por el asfalto, porque pasan también los taxis, los minibuses. Y ahora sí le vamos a contar, ¿qué es lo que estaba haciendo Limber? Así es su estaría hasta allá. Pero recordemos que estábamos en época de pandemia, y muchas veces los chicos tenían que ver las clases por la televisión. En la calle no tenía televisión usted, ¿verdad? ¿Por qué Limber venía a este lugar? Aquí venía, porque como vendíamos todos los días en la calle, para nuestro canal de pan, y a mi hijo no le gustaba estar así, nomás le gustaba ganarse. Y además para distraerse un poco también. Distraírse, para que no esté con su tarea triste. Y aquí, Vania, aquí es donde usualmente venden películas, donde hay televisor. Entonces, junto a otros amigos también venían para prestarse el televisor y pasar las clases. Esa es la realidad dura que queremos reflejar hoy. Que ellos venían aquí a la calle a pasar las clases con sus cuadernitos, para anotar las tareas que se les estaba dando, porque ellos se están vendiendo en la calle. Y lamentablemente, estaban ahí, estaba junto a un amigo haciendo sus tareas. Luego lo dejó. Estaba solo, y fue en ese poste que estamos viendo allá, ¿verdad? ¿Dónde pasó? En ese poste había estado, las señoras me han venido a avisar, a tu hijo le han atropellado, me han dicho las señoras. La audiencia he venido yo, sonza, he llegado aquí porque no sabía. Vania, te escuchamos. ¿Qué pasó con el conductor? ¿Se encontraba en estado de ebriedad? ¿Qué se sabe? Se conoce de que sí, el conductor, según nos relata doña Emiliana, se encontraba en estado de ebriedad. Y hasta había querido hacerle firmar un desistimiento, ¿verdad? Sí, el desistimiento, me lo tienes que firmar, el desistimiento, me ha dicho. Si no, no te doy este. De aquí, aquí había estado botado mi hijo. ¿En ese poste? En este poste, un poquito le habían alzado, le habían arrastrado, su zapato estaba todo roto aquí. En ese poste estaba apoyado mi hijo de aquí. Había una montonera de gente. Cuando hayas pedido auxilio, por favor, ayúdeme, soy mujer sola. No tengo quien me ayude ahora aquí. Claudio, por favor. Te voy a pedir que no le hagamos revivir ese momento tan duro a la mamá. Por favor, es muy difícil lo que le ha pasado. Y aquí. Y lo que sí vamos a hacer es pedir la ayuda, por favor, para el INVER. ¿Qué se necesita en este momento? ¿En qué hospital se encuentra? Para que las autoridades y todos nos movilicemos para ayudarlo. Porque esto pasó hace un año aproximadamente, ¿no? ¿Qué se requiere, por favor, Claudio? Se la veo con mucha fortaleza ahora. Eso lo ha ocurrido. Vamos a luchar para ayudar al INVER. ¿Qué se necesita? ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto gasta usted al día? Al día, ahorita, que hace mil, se hace para el medicamento. Por favor, ayúdeme, mi hijo está muriendo. Está en el hospital, doctora. Se haga justicia aquí, por favor, Jesús. Ya tiene cuatro operaciones, Jesús. Ayúdame, padre, Jesús. Es una mamá que está destrozada, que está sufriendo mucho por su hijo. Un conductor irresponsable que lo atropelló y ahora está él en terapia intensiva. Necesita mucha ayuda. El número de cuenta está en pie de pantalla, por favor, a nombre de la señora Emiliana. Por favor, quiero hacer un llamado a todas las instituciones, empresarios, a toda la población. Esta señora tiene que continuar trabajando para reunir más de 600 bolivianos al día. Está entre el trabajo y el hospital, yendo a ver de su hijo, averiguar y trabajando todos los días en las calles. Mira esta fotografía, por favor. Él es LIMBER. Ha quedado así, con daños cerebrales irreversibles. Pero lo que ella está pidiendo, como toda madre, y nosotros también lo hacemos, por favor, es que nos ayude a salvarle la vida a LIMBER. Porque está en un cuadro muy complicado de su salud. Por favor, especialistas también que nos puedan colaborar. Comuníquese el teléfono, si lo tenemos, por favor, y lo podemos colocar en pie de pantalla el teléfono, el número de teléfono, por favor. Este es el número de cuenta también, para que usted pueda registrar. Y comuníquese con la red Bolivisión, con reporteros al día, para si usted quiere ayudar a esta mamá. Si usted quiere, tal vez es algún médico profesional en el área, por favor, le pedimos. Se necesita toda, toda la colaboración. Es urgente. Gracias, Claudio. Y ese abrazo que tú le has dado a la señora Emiliana, realmente se lo transmitimos todos. Mucha fuerza, señora Emiliana. Mucha fe. LIMBER va a salir de esta situación con la ayuda también de todos.